hola amigos de youtube como están bienvenidos una vez más al canal en este vídeo de hoy te traigo 8 súper consejos con los cuales vamos a poder aumentar el rendimiento de nuestra batería así que quiero invitarte a que te quedes hasta el final de este vídeo para que no te pierdas ningún detalle y pueda ser de utilidad para tu móvil bueno amigos como te lo dije en la antesala te voy a enseñar cómo aplicar estos 8 consejos o estas 8 sencillas configuraciones y con esto lo que haremos será alargar el tiempo de duración de nuestra batería el primer consejo que te doy es ajustar cuando se apaga la pantalla o cuánto tiempo demorará la pantalla en apagarse cuando no lo estamos usando cuando está inactivo para esto lo que hacemos es irnos a el menú de nuestro teléfono pulsamos en ajustes buscamos el apartado de pantalla y acá vamos a seleccionar donde dice suspender después de acá configuraremos como les expliqué anteriormente el tiempo que durará nuestra pantalla encendida cuando esté en inactividad o no lo estemos usando por lo general ellos vienen configurado en un minuto o 30 segundos lo que yo te recomiendo pues es configurarlo en el tiempo mínimo que nos aparece allí que en este caso es 15 segundos el próximo consejo que te doy es configurar lo que es el led de notificaciones para ello pulsamos acá donde dice led de notificación y se nos va a desplegar acá varias opciones como pueden ver por defecto nos trae tildado todas las opciones yo en lo personal solamente uso la notificación de mensaje llamada entrante esto lo que quiere decir es que el led de notificación se encenderá solamente cuando entre una notificación de algún mensaje o una llamada pues para la redundancia en lo personal ya lo tengo así porque porque no le veo sentido que el led de notificación esté consumiendo energía cuando se está cargando el teléfono o si tengo la batería baja tampoco le veo sentido que esté allí a cada rato encendido y pues está gastando energía indicándome algo que ya yo sé entonces en este caso yo también lo tengo desactivado solamente dejo activo lo que es llamadas entrantes y notificaciones importantes bien el tercer consejo es ajustar el nivel de brillo de nuestra pantalla para esto si estamos acá en el apartado de pantalla pues lo podemos hacer pulsando acá a nivel de brillo y nos sale esta barrita donde podemos aumentar o disminuir el brillo pues esto de acuerdo a como necesitemos la pantalla en ese momento también podemos hacerlo directamente en nuestra barra de notificaciones acá nos sale la barrita y lo que haremos será ajustar el brillo pues de acuerdo a como necesitemos la pantalla en ese momento en lo que es la parte del brillo para ahorrar un poco más de batería evita utilizar lo que es el modo automático de brillo aunque esta opción pues al parecer es una opción muy buena porque hace este trabajo por nosotros de estar ajustando el brillo de acuerdo al entorno en lo personal le veo algo negativo y es que el sensor de nuestro teléfono siempre está encendido pues detectando si hay poca luz o mucha luz para ajustar el brillo de nuestra pantalla y esto pues obviamente nos va a consumir mucha más energía y aprovechando pues que estamos acá en la barra de notificaciones aprovecho para darte el cuarto consejo y es apagar todas esas funciones que en el momento no estamos utilizando como por decir un ejemplo el wifi que pasa que a veces estamos usando los datos móviles y también tenemos el wifi encendido esto nos consume muchísima energía que podemos ahorrar porque porque está nuestro dispositivo móvil pues escaneando a ver que reconocido que red de wifi abierta y para conectarse y eso está consumiendo muchos recursos también lo que es el gps si no estamos usando el gps en el momento yo te recomiendo pues desactivarlo para evitar que pues nuestro teléfono esté enviando y recibiendo datos constantemente de ubicación pues que no necesitamos así mismo con todas esas funciones que en el momento no estamos utilizando bien y hemos llegado al quinto consejo y este es configurar o ajustar los perfiles de sonido de nuestro teléfono para ello nos vamos a ajustes apartado de sonido y allí lo que yo te recomiendo es utilizar un solo modo de sonido es decir si lo tenemos en sonido lo usamos solamente el sonido o si es vibrador solamente vibrador la recomendación personal que yo te doy en este caso es si estás en un espacio abierto un espacio público donde quizás se te dificulta escuchar tu teléfono timbrando utiliza lo que es sonar y hemos llegado al consejo número 6 y este es ajustar las notificaciones de nuestro móvil o las aplicaciones que pueden activar las notificaciones para esto nos vamos al ajustes bajamos acá donde dice notificaciones esperamos que cargue y acá básicamente lo que haremos será activar o desactivar las notificaciones de todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro móvil para hacer esto lo que haremos será ir seleccionando las aplicaciones una a una y de acuerdo a el tipo de notificación que nos envíen estas si queremos recibir solo algunas o no queremos recibir ningún tipo de notificación de esa aplicación en específico lo que haremos será activar o desactivar la primera opción que nos aparece acá arriba de acuerdo a lo que queramos hacer con esta aplicación si desactivamos la primera pues no nos llegará ningún tipo de notificación en nuestro móvil de esta aplicación si activamos la segunda opción mostrar notificaciones en silencio como lo pueden ver el que dice allí nos llegarán las notificaciones pero en silencio o sea solamente aparecerán pero no harán ningún tipo de sonido ni nos enviarán ningún tipo de aviso solamente aparecerán allá en pantalla y así sucesivamente con todas estas opciones esto lo vamos a hacer con todas las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro teléfono y de acuerdo a la configuración que queramos darle a las notificaciones y llegamos al consejo número 7 y este es hibernar todas las aplicaciones que no están en uso para hacer esto nos vamos nuevamente ajustes bajamos hasta el apartado de aplicaciones esperamos que cargue y allí lo que vamos a hacer es ir abriendo las aplicaciones una a una y pulsaremos donde dice forzar detención al hacer esto lo que haremos es que estas aplicaciones cierren todos los procesos que se están ejecutando tanto en primero como en segundo plano y esto nos va a ayudar a ahorrar un poco más de energía hace esto pues con todas las aplicaciones que tengas allí instaladas y que no estés utilizando y de esta manera hemos llegado al último consejo o al número 8 y este es desactivar los colores de nuestra pantalla este último consejo en lo personal lo utilizo solamente cuando el nivel de batería de mi teléfono ya es muy bajo y no tengo una toma cerca para darle un poco de energía para hacer esto pues entramos a ajustes avanzados buscamos las opciones de desarrollador si aún no tienes estas opciones activas pues solamente te vas a información del teléfono buscas número de compilación presionas siete veces hasta que te salga ya la opción activa una vez allí dentro vamos a bajar hasta el apartado de renderización acelerada por hardware en la última opción que vemos acá dice simular espacio de color buscarás esta opción y es tan fácil como activar la opción de acromatoxia al pulsar allí como puedes ver en pantalla todos los colores de nuestro teléfono se han apagado y queda en blanco y negro esto obviamente nos va a ayudar a ahorrar mucha energía dado a que los píxeles de nuestro teléfono se reducen a solamente dos colores para desactivar esta opción lo que haremos nuevamente entramos a opciones de desarrollador simulador espacio de color y le damos inhabilitado y como pueden ver nuestro teléfono regresa a la normalidad bueno amigos esto ha sido todo por este vídeo si te gustó y te sirvieron estos ocho consejos te invito a que me dejes tu pulgar arriba y allá abajo en el cajón de comentarios nos hagas saber tu opinión si te sirvieron estos prácticos consejos también quiero invitarte si aún no lo has hecho a que te suscribas al canal es totalmente gratis solo vas allí donde dice suscribir presiona clic en él y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos nos vemos en la próxima y